¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, como siempre, Tevinet en terreno. Bueno, y hoy día nos hemos trasladado hasta el retén de Ovejería, en la comuna de Osorno, donde vamos a dar a conocer, ¿cierto?, un procedimiento policial donde se incautaron, se incautó más de un kilo de drogas, ¿cierto?, balas, pistolas también, pistolas a folleo. Esto en un procedimiento policial bastante insólito, porque tiene que ver que un carabinero que andaba de franco, precisamente, alertó a un sujeto que andaba trayendo precisamente esta droga y esta arma. Y es por eso que, por lo mismo, le vamos a preguntar al prefecto de la prefectura de Osorno, el coronel Gustavo Saavedra, para que nos comente un poco más respecto de este procedimiento. Perfecto, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Tevinet en vivo. Buen día, un gusto saludarte. Bueno, queremos informar a la comunidad de un nuevo procedimiento de una buena actuación policial, en donde ayer, en horas de la tarde, en los momentos y circunstancias que uno de nuestros carabineros, que se encontraba en su día libre, saliente de un servicio, hacía uso de un permiso temporal para comprar cosas. Pero que durante este trayecto se puede percatar y observar que el sector de la pasarela peatonal de Oejería, en ese lugar, se percate que llega un vehículo que se estacione, que es el vírgulo que está aquí a mi espalda. Es cierto, en donde también puede observar que se acerca una persona corriendo, que luego de intercambiar algunas opiniones, este individuo que se acerca al vehículo, hace entrega de un paquete y recibiendo de parte de la persona que se encontraba al interior del automóvil una suma de dinero que se apreciaba considerable, lo cual le llamó su atención. En ese instante, ¿cierto? Él logra avisar al personal de servicio que estaba desplegado en el terreno, en el retene de Oejería, los cuales, con las características que el carabinero le entrega, pueden ubicar este vehículo y proceder a su fiscalización. Producto de este mismo control, se logró controlar a esta persona y fiscalizarla, detectando que entre sus vestimentas mantenía un paquete sospechoso, el cual, cierto, daba indicios fehacientes que podía ser algún tipo de sustancia o algún tipo de droga. El procedimiento se relaba hasta nuestro destacamento, en donde posteriormente, con el apoyo de la sección OS7 de Portomón, la cual se constituye a raíz de nuestro requerimiento, quienes proceden a efectuar una prueba de campo, logrando determinar que la sustancia que había al interior de este paquete sospechoso era clorohidrato de cocaína, el cual arrojó un kilo 323 gramos de peso. Posteriormente, se le informa al fiscal del Ministerio Público de Osorno, quien, cierto, intruye determinadas diligencias para el personal especializado, quienes con apoyo de nuestro personal territorial de la Prefectura de Osorno, proceden a hacer posteriormente diligencias, entre las cuales está el ingreso a dos domicilios en esta localidad, desde donde pueden incautar también un arma de fuego, perdón, un arma afogueo, adaptada para poder disparar munición letal. Se incauta un arma afogueo, se incauta munición calibre 9 milímetros, calibre 38 y cartuchos de escopeta, como asimismo también se hacen incautaciones de teléfonos celulares y otras evidencias, las cuales son materia de investigación, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con esta diligencia. Como resultado de todo esto, aparte de incautar la droga, el vehículo, estas armas y esta munición, la persona, que es un hombre de 30 años, con domicilio en la ciudad de Osorno, también quedó a disposición del Ministerio Público, y esta persona, debemos señalar que no teníamos antecedentes penales o antecedentes policiales que nos permitieran presumir con anterioridad que podía estar cometiendo algún tipo de ilícitos. En este tipo de casos, por ejemplo, ¿qué pasa con ese auto? Estamos viendo que es un Audi, quizás no del año, pero también, ¿qué pasa con el vehículo? Bueno, todas estas especies que son incautadas, droga, armamento, munición y el auto, por supuesto, todas estas especies productivas del delito son puestas a disposición del Ministerio Público, quien seguramente va a disponer que estas especies sean incautadas y mantenidas en custodia, hasta que la investigación arroje cuál es su real vinculación con el delito al cual se está asociando, que en este caso podría ser eventualmente el tráfico de drogas, y una vez determinadas esas circunstancias, destinar y saber qué va a ser con esas especies. ¿Quién era el funcionario que andaba de Franco? Y aquí también una felicitación para él, ¿cierto? Porque no estaba en su rol de carabinero, pero sin embargo, igual logró, ¿cierto? Y evitó que esta droga sea comercializada en la ciudad de Osorno, en la región. Bueno, por razones obvias comprenderá que no puedo evidenciar la identidad de este funcionario, el cual sí estaba cumpliendo labores de carabineros. Los carabineros somos carabineros las 24 horas al día. Los carabineros no nos podemos hacer el uniforme, digamos. Exacto. Nosotros, independientemente que estemos de civil en nuestros días libres, ante la comisión de un hecho de electuar, los carabineros tenemos la obligación legal de actuar. Y en este caso, este funcionario, con plena convicción de esta obligación, procedió a cumplir labores que van más allá del normal. Él actuó de manera muy profesional, de manera, o sea, estando en su día libre, no le importó esa situación y se abocó, y de hecho participó en todo el procedimiento policial en sí, ya que implica declarar, entregar su versión de los hechos, lo cual, entre comillas, sacrificó, inclusive, hasta su tiempo libre. Pero, independientemente de eso, yo debo destacar esta labor, o sea, destacar esta función, esta actuación profesional de este funcionario, el cual nos prestigia y da a entender a la comunidad que los carabineros las 24 horas del día cumplimos con nuestra función, que nuestro compromiso es verdadero y es así, y debe ser así. Para finalizar, prefecto, bueno, este año, producto también de la pandemia, han tenido una alta incautación de droga, donde la aduana, ¿cierto?, ahí en San Pablo fue crucial. Sin embargo, también aquí me gustaría el apoyo de la ciudadanía, porque quienes vean cosas raras, por ejemplo, quienes sepan de algún antecedente, también lo pueden hacer y pueden ser parte, ¿cierto?, de evitar precisamente que este tipo de droga siga aumentando o comercializándose en la zona, ¿no? Así es, bueno, este año ha sido un año complejo, este año a nivel país hemos tenido complejidades ya con pandemia, recientemente hemos terminado un proceso de plebiscito que también implicó cumplir funciones extras, las cuales estábamos desarrollando días atrás, pero independientemente de eso, los carabineros continuamos con nuestras funciones. Este año ha sido, en relación al tráfico de droga, ha sido un año importante, hemos logrado importantes diligencias y hemos incautado bastante droga. Vamos a seguir trabajando en pos de eso y ahí es donde, como usted muy bien lo señala, hacemos un llamado a la comunidad que nos apoye. Existen a través de nuestras diferentes plataformas comunicacionales números para poder denunciar, tenemos la página institucional, tenemos nuestros cuarteles, tenemos el personal que se despliega en la calle día a día a donde las personas pueden acudir para poder entregar información que nos permita a nosotros tratar de combatir de mejor forma no solamente el tráfico de drogas, sino que cualquier hecho ilícito de las cuales las personas se vean afectadas. Ese es nuestro sentido de ser como carabineros y esa es la función a la cual nosotros debemos abocarnos. Muchas gracias, prefecto. Gracias a ti. Hay con nosotros entonces el prefecto de la Prefectura Osorno, Coronel Gustavo Saavedra, contándonos más detalles respecto de este procedimiento policial cuya incautación está aquí, ¿cierto?, a mis espaldas, la droga, las pistolas también y el vehículo que fue incautado, cuya persona, hombre detenido, ¿cierto?, quedó a disposición en este caso del Ministerio Público de Osorno. Como siempre, Tevinet en terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!